Cuando me invitaron a hablar sobre biofilia me puse a pensar qué podríamos hacer, cómo nos acercamos al tema, cómo identificamos muchas veces a la vida silvestre, que es lo más importante. Y para mí la imagen que hay de la vida silvestre, creo que todos nos hablamos de vida silvestre, nos acordamos del pandita o algún animal espectacular paseándose lugares exóticos. Y desde que llegué a Ensenada hace más de 20 años y antes cuando empecé a conocer Ensenada, uno de los lugares que siempre me llamó mucho la atención fue el estero Punta Banda. Y es un lugar en el que he trabajado varios años. Cuando llegué aquí estaba yo trabajando con aves migratorias en el estero, aves muy pequeñas que llegaban. Ya no están aquí, eso es otro problema. Y lo que más me llamaba la atención es que es un lugar relativamente callado, que la vida no son, la vida silvestre no son estos grandes animales con rojidos, no son estos eventos espectaculares, sino cosas que pasan todos los días y poco a poco. Y una de las características que tiene el estero, por ser un estero, por estar cerca del mar, es que casi siempre hay agua en movimiento. Está entrando y saliendo el agua con las mareas. Está las pocas veces que llueve puede fluir algo de agua de las campos agrícolas y de las montañas. Y este flujo de agua viene acompañado de un flujo de nutrientes. Entonces entran y salen cosas que van a dar alimento, más la gran cantidad de sol que hay en Baja California. Hacen que el estero, como muchos otros esteros, sean muy productivos. Entonces tenemos esta fuente de vida en la cual hay muchas plantas, hay muchos organismos y dada la insularidad, bueno, es península, es casi una isla de Baja California, tenemos muchas especies endémicas. La lagartija que ahorita acaba de pasar es endémica a Baja California. Ahí va de repente va a pasar un arbusto que también solo hay en Baja California, muchas otras cosas más. Y como mencioné hace unos minutos, también hay aves migratorias, también hay animales que llegan aquí, no solo al estero, también afuera del mar, pero me estoy concentrando en los del estero. Tenemos unas, son unos acércolos aguchenses, son unos gorriones que hay unos que llegan al estero y otros que vienen de otras partes del río Colorado, o posiblemente Sonora, pasan el invierno aquí y regresan. Entonces, y eso nos habla de la riqueza de vida que hay que permite que haya todos estos ciclos, ¿no? Entonces tenemos, tenemos estas aves, tenemos estas especies residentes, estas especies de plantas que solo viven aquí, otras que son más comunes en la región, y por ahí también tenemos unas plantas invasoras que les han adaptado muy bien a la vida. Entonces, esta, es esta, estos cambios, es entre las mareas y las estaciones y todo eso que le dan vida al estero y lo hacen rico, hacen que siempre está yaciendo. Y además, no es un lugar en el que haya grandes eventos, posiblemente las, algunas inundaciones se vean como espectaculares cuando hay grandes mareas, pero no es, y es esa, ese pasar, lo que llamo yo, ese pasar callado de la vida siempre moviéndose, que es a lo que me refiero a la vida en un orgullo, no tiene que haber mucho, mucho ruido, ni tiene que ser grandioso, una gran especie para que nos, para que a mí me impresione la vida. Son estas cosas pequeñas que están pasando todo el tiempo que, que no están, que, que nos están, este, llamando, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la biofilia? La biofilia fue mejor definida por un, por este, E.O. Wilson, un, un gran biólogo que todavía sigue vivo su, 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 este, su especialidad, son hormigas, pero él empezó con, hablando, preocupándose de cómo llegaban las islas, cuántas especies ya va a haber en las islas, la teoría de la geografía de islas, y este, también inventó la, 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 este, la, el término de biodiversidad que está tan asociado y la biodiversidad, muchas veces entendemos a la biodiversidad como cuántas especies no hay, y no, para Wilson y para nosotros la biodiversidad es desde los genes que hay en el suelo, que, que pueden estar ahí en, en bacterias, las combinaciones de bacterias, la riqueza genética, la riqueza de especies, la riqueza del ecosistema, hasta los grandes paisajes, entonces esta, es la biodiversidad, es, es un, así un concepto que nos ayuda a entender, y a esto lo asociamos a la biofilia, y él dice, él y otras personas dicen, la biofilia es este sentimiento que tenemos nosotros haciendo, este cariño que le tenemos, este respeto que le tenemos, que nos permite asociarnos con ella, identificarnos con ella, y ahora lo estamos usando para apelar a, a cuidar a esta gran fuente de, de, de bienes y servicios, es interesante, es que antes se hablaba de, de qué podíamos extraer de la naturaleza, y ahora se habla de cómo le contribuye la naturaleza a nuestro bienestar, entonces tenemos que, que tener una forma de vida que nos, que permita que estas contribuciones, este, sigan dándose allí, que siga habiendo el oxígeno en el que necesitamos, esteros como punta banda, hacen filtraciones, ayudan a limpiar el agua, ayudan a limpiar el aire, y entonces tenemos que mantener todos estos servicios, el, el más, el más, uno de los servicios más famosos, son los bienes más famosos que los provee, es la, el control climático, y por eso la gran preocupación de mantener la selva amazónica funcionando, porque es una gran fuente de agua, hay llueve y eso hace, y recicla, este, las corrientes, las aguas frías que bañan al estero y bañan, ustedes meten el agua, el pie al agua en, en este, Tijuana o en Senado, y el agua es fría, es que esas corrientes frías que vienen del norte nos dan nutrientes, ya, eso es lo que hace la riqueza de, afuera de la costa, pero también que ayuda la riqueza que hay dentro del estero, entonces, esta, esta biofilia, este entender, este, sabernos parte de ellos, es, es muy importante y es muy interesante. La, para mí siempre ha habido la, la cuestión de dónde viene, ¿no? Si, si eres alguien como Wilson va a decir, esto es producto, esto está en nuestros genes, parte de la genética, pero como yo creo que aunque esté en nuestros genes también, nosotros aprendemos a, a, a vivir en la naturaleza que tenemos. Mientras estaba pensando sobre, sobre qué iba a decir, cómo lo iba a decir, este, y por qué puedo decir que tiene que aprenderse un poco. Hay una, en el desierto de Atacama, que es una, un gran desierto en el norte de Chile, en la costa del Pacífico, donde nunca llueve, realmente nunca llueve. La biofilia tiene que ser diferente, porque el labio es muy diferente y ya hay, hay la, la leyenda urbana de que cuando llueve, los niños lloran porque jamás han visto la lluvia, pero de todas maneras entienden que hay alrededor de ellos. Entonces, tenemos, yo creo que desarrollamos esta biofilia con el entorno que tenemos, en base a eso es lo que platicamos, es cómo entendemos la naturaleza. Y un pequeño paseo por nuestro jardín, o un pequeño paseo por Punta Banda, o un pequeño paseo por donde quieras tú, en que te vayas fijando, te puede dar esta idea de la riqueza que hay, y por qué entendemos, y por qué a nosotros los biólogos nos gusta tratar de entender qué está pasando y saber qué puede pasar. Y ahora nos toca la gran tarea de cómo, qué recomendamos para modificar nuestro, nuestro comportamiento para que todas estas cosas sigan, sigan funcionando. Entonces, de alguna forma tenemos que estar protegiendo, manteniendo servicios, pero siempre con un, con una, sabiendo que también nosotros tenemos que, que, que vivir bien, que tenemos que darle calidad de vida a, a, a todo mundo. Y en ese sentido, él, yo creo que vemos eso, ese, esos conflictos, es entre qué, qué es para nosotros y qué es de la naturaleza a, a nivel de políticas. Y yo creo que las políticas, y es un lugar donde podemos influir. Creo que nosotros tenemos el poder, o debemos de tener el poder de poder, de poder, de poder influir a nivel local. Ajá. Y aquí en, en cada uno de nuestros municipios, que creo que ahí hay mucho que hacer, a nivel estatal, y a nivel nacional, y a nivel internacional. Ustedes en Tijona viven en una zona, bueno, todos vivimos en esta región mediterránea que va desde, este, Santa Bárbara, en California, hasta el Rosario, en el que tenemos un clima muy especial, y hay unos cuantos otros lugares. Entonces, y de alguna forma es un ambiente que se ha desarrollado mucho y nos queda el protegerlo. ¿No? Es, 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 es muy interesante porque todo mundo está acostumbrado a su paisaje y cree que hay en todos lados. Bueno, nuestro paisaje no hay en todos lados. Es muy raro y es único. Entonces, nosotros tenemos que poder, este, de alguna forma cuidar. Entonces, sí hay que preocuparse qué está pasando localmente, cómo, cómo se está desarrollando la, este, cómo se está desarrollando la ciudad. Esta semana estábamos hablando de, de una, este, de un, un quit la coche, un rascón, un rascón, de qué, qué amenazas tiene. Entonces, nosotros ya podemos identificar estas amenazas. Entonces, generalmente son los desarrollos que tenemos nosotros y cómo, no, no es que impidamos el desarrollo, sino cómo lo limitamos, qué tenemos que hacer para regularlo, para poder mantener los ecosistemas funcionando. Y aquí voy a regresar a este tema de biofilia. Es donde tenemos que apelar a esta identificación que tenemos nosotros con lo natural para poder llegar a, a este, para poder apelar a que tenemos que vivir con estos, no, no tenemos que, nos conviene seguir viviendo con estos. Y que nos, que, la forma en que entendemos nosotros la naturaleza no es la única forma de entenderla. Este, no, no quiero decir que nos tengamos que, 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 que ir a las, este, que tengamos que adoptar las, las cosmovisiones de, de muchos otros pueblos que, que, que también, que tienen una cosmovisión de acuerdo al entorno en el que viven. Pero sí tenemos que entender que nuestra relación con la naturaleza de dominante, que nosotros somos el ser dominante, debe de acabar y debemos de empezar a buscar otra forma de relacionarnos y que podemos aprender porque hay otra forma de relacionarnos, pero que tampoco se trata de sacrificar el bienestar por los demás. El problema es que cuando aplicamos el bienestar, generalmente estamos sacrificando el bienestar de las clases más bajas y las clases privilegiadas siguen allí. Pero entonces es esta biofilia, esta responsabilidad por conservar que nos mantiene en un respeto. Y esto es este, hablando, a mí Punta Banda me gusta mucho como un ejemplo de todo lo que provee. Punta Banda es este, cuando voy a visitar allí siempre veo familias que van a pescar, veo pescadores que están entrando y saliendo del estero, veo gente que sé que hay colonias de aves endémicas, este, hay un charrán mínimo que es una, hay colonias, pero también es una ave migratoria que ahí vive, este, los pelícanos que vuelan mucho, es un buen lugar que viven ahí, es un lugar donde las focas les guste pasar el invierno, ir a reproducirse. Afuera de este lado, aquí donde estamos viendo las olas de ahorita, hay patos marinos muy interesantes. Entonces, nos provee servicios. También sabemos que en el estero Punta Banda se empiezan, se desarrollan muchas larvas de peces. Entonces, si estamos comiendo pez fresco de encenada, posiblemente haya crecido allí. Este, este está bien de la recreación, este está bien de la fotosíntesis que nos está dando, está la contemplación, que para mí es un lugar que me encanta ir a, como es esta vez, a pasear y tratar de compartir un poco con ustedes estos paisajes que para mí son extraordinarios. Porque, 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 tal vez porque sé todo lo que está pasando allí. Entonces, este, creo que nada más quiero regresar a este punto de la vida en murmuro, que si ustedes van al estero Punta Banda, o si van a la playa de Tijuana, o espero que en algún día puedan tener mejores, mejores condiciones en algunos lugares. Entonces, vayan y disfruten este, estos murmullos, estos silencios. Y que creo que es algo que, como han estado hablando en esta época, de que estamos todos encerrados tanto tiempo, el poder salir, ver esos espacios abiertos y contemplarlos y apelar, dejar que nuestra biofilia surge y expresarla. O sea, a mí como científico me tengo que expresarla en conocimiento, pero, pero todos sabemos que, que la naturaleza ha sido la inspiración de, de arte siempre, de que cualquier forma de arte. Lo tenemos en el arte primitivo y lo tenemos en el arte más moderno. Bueno, creo que ya con eso, ya me acabé mis notas. Entonces, si tienen preguntas o comentarios.